Ayer te vi, con tu villa caminando Por el mundo te estaba mirando Por lo linda que tú estás Ayer te vi, tan coqueta como siempre Y otras mates en mi mente Y tú me te acercaste R-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r Cuando camina y mata la liga es su rutina, se ve tan preciosa, tan fina, que cuando grita hoy, ella sí que es la nena, hoy, es que no le duele nada de nada, hoy, me la voy a llevar, llevar, me quiere ganar, pero me tiene guay, ella sí que es la nena, hoy, es que no le duele nada de nada, hoy, me la voy a llevar, llevar, me tiene hace rato maquinar, Esa era Esa es Esa es Esa Si la vieron como camina ella me pone a temblar, mar de su labio mueve su pezo de una forma sensual Y si la Vieras como baila Y es que esta noche no se salva Así que suéltate, dale mami Tenga el miedo todo y devórame No perdamos el tiempo nena, ven y enamórate Que de ti depende lo que hoy pueda pasar Y ayer te vi Ay tan creída caminando Toditos te estaban mirando Ay por lo linda que tú estás Y ayer te vi Ay tan coqueta como siempre Te plasmaste en mi mente Y yo me tuve que acercar Ra, 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 ba, 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 ba Qué buena está Ra, ba, 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 ba Esa era Ra, ba, 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 ba No le haces eso allá atrás Ra, ba, 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 ba Ra, 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 ba, 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 ba Qué buena está Ra, ba, 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 ba Esa era Ra, ba, 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 ba Ra, ba, 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 ba Muchos de ustedes de acá arriba no se ven, no están en la liga, no se ven. Always Back, Original Root Boy, Ferruco. Y esta vez corre el con el líder. With Bass.